Hola chicas, bienvenidas a un nuevo videito como ven en el titulo Hoy les tengo un nuevo video Hoy les tengo un video de pestañas pelo a pelo, híbridas y classic Así que las invito a ver este video Y nada chicas, comenzamos diciendo que es mi primera vez realizando este tipo de cosas Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Son técnicas que hace tiempo están Pero como yo sabía colocarme las pestañas Como que no me había atrevido a ir a hacérmelas Y una amiga de la familia me invitó y fuimos a hacernos las pestañas Yo seleccioné las híbridas y ella las clásicas Así que chicas, me encantó el procedimiento Me gustó mucho la forma en que la chica nos trataba Me gustaron mucho los detalles, como ella trabajaba Yo les exhorto que si van a hacer este tipo de procedimiento Ya sea porque se va a estar utilizando químicos en el área de los ojos Que es bien delicada Sea con personas profesionales Por aquí le voy a estar dejando el nombre del negocio No se crean que no me están saliendo Pero como me encantó el trabajo de ella Aquí le voy a estar dejando el nombre Por si estás en Canadá, específicamente en Edmond La puedas visitar Así que chicas, no voy a hablar más Y sin más preámbulos, empecemos con el video Postura de pestañas híbridas y clásicas Las pestañas híbridas son una mezcla entre las extensiones de pestañas pelo a pelo Y también las extensiones de pestañas de volumen 3D El efecto que logramos tener con estas pestañas Es un efecto más voluminoso que con las pestañas pelo a pelo Pero sin llegar al volumen tan llamativo también de las 3D Para conseguir este efecto, como ya les dije, es 50 y 50 Pero todo esto va a depender de la clienta Si quiere algo más natural Se aplican más extensiones de pelo a pelo O si quiere un poco más de volumen Entonces se aplican más extensiones de volumen Cuando se dice de pestañas pelo a pelo Aquí se refiere a mis chicas a la técnica que se emplea para ponerlas Que es poner las extensiones en cada pestaña Una a una y no una tira completa que se pegue a la piel Logrando un efecto más natural Las pestañas postizas deberán ponerse a medio milímetro de la raíz de la pestaña natural Pestañas clásicas Aquí es el mismo procedimiento Solo que ella eligió otro tipo de pestañas En esta aplicación, igual que la anterior Se usa un pegamento, un sellador y parches Los parches en realidad facilitan el trabajo Ya que estos sujetan la pestaña de abajo Y así tienes como un lienzo Para empezar a trabajarlas de arriba Y puedes notarla más al tener ese parche blanco Todo esto con ayuda de unas pinzas Así se colocarán las extensiones en la raíz de la pestaña Las pestañas clásicas consisten en colocar Una extensión por cada pestaña natural que ustedes tengan El resultado es un efecto rímel o máscara de pestañas Para estas, hay diferentes tipos de diámetros disponibles Los cuales nos ayudan a crear efectos discretos o marcados Si eres fan de lo natural, sin duda esas son las indicadas para ti Los cuidados que debes tener después de colocarte las extensiones de pestañas Sean híbridas, clásicas o con volumen Es que durante las próximas 24 horas Debes evitar el agua, mojarlas, restregarlas No debes usar desmaquilladores, ni cremas, ni aceites También debes evitar los baños a vapor, saunas turcos, entre otros No es necesario usar máscara de pestañas Pero en caso de que sea así, debe ser una en especial Para este tipo de pestañas Puedes maquillar el resto del ojo normalmente Usando sombras o delineadores La recomendación es que no sean productos grasosos ni a prueba de agua También debes saber que para retirar el maquillaje en los ojos Opta por productos no grasos Y hazlo con mucha suavidad para no tumbar las pestañas Estos procedimientos, chicas Duran de una hora a hora y media Todo va a depender del tipo de volumen de pestañas que quieres que te coloquen Y también tienen una duración de dos a tres semanas Luego de aquí suelen hacerse retoques Que puedes hacerte de cuatro a cinco retoques Y luego de ahí se retiran todas Y vuelve el procedimiento desde el inicio Y también deben recordar que este procedimiento Se debe hacer con personas profesionales en el área Recuerden que están brigando con químicos fuertes Cerca de sus ojos Y pueden lesionarlos Y también la piel alrededor Es necesario asegurar tus ojos Algunas recomendaciones que yo les puedo dar Si es tu primera vez Es que trates de buscar personas que estén certificadas Asegurarte que cuando llegues al local Estén todos los certificados Que mayormente si es profesional Tiene certificado detrás Detrás de la mesa de trabajo Lo tiene en la pared muy bien Para que todo el mundo lo vea El precio también influye Los materiales son costosos También el tiempo es agotador Porque es pelo a pelo El área debe estar limpia Los materiales de trabajo deben estar esterilizados O nuevos mayormente Lo que se utiliza en la escobillita Y por último Tomar en cuenta el trato Esa persona siempre te va a preguntar Si es tu primera vez Cómo debes mantener las pestañas Su limpieza Y también el tiempo de duración Así que chicas No olvides suscribirte Compartir Le dame un like Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!